digamos que son rudimentos básicos de asistencia, de primeros auxilios que teníamos nosotros en la guerra pero también de experiencias que hemos visto digamos que es como lo que se debe hacer inmediatamente ¿Usted lo vio completamente desgonzado, desmayado? Sí, claro, estaba en el suelo ¿Y se estaba en la curul? Yo estaba en la curul, sí ¿Se paró y salió corriendo por el público que reaccionó así? Que regó más rápido Yo juraba que estabas caminando por acá No, no, yo estaba en la curul cuando escuché el golpe y inmediatamente salía a asomarme a ver qué había pasado y lo vi a él y pues corrí a auxiliarlo ¿Cuánto duró ese proceso de auxilio del masaje cardíaco? No, le hice apenas dos masajes y inmediatamente llegó Roy y pues obviamente él es médico y yo me retiré para que él siguiera Es decir, ahí ya volvió en Ciel Sí, sí, cuando le hicimos el masaje inmediatamente reaccionó ¿Y fue oportuna la asistencia médica ya dentro del congreso? ¿Llegó la camilla, la ambulancia? Sí, sí Lo llevaron, esperamos que se repongan ¿Se alcanzó a decir algo de Cielo? No, no, porque él estaba casi inconsciente No, porque él no soy tan profeta que se ha explicado enDS Gracias.